Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Link. Era una noche de un día algo cálido de viernes. Se puede ver a Mauro recorriendo un callejón con dirección a una pequeña puerta que era resguardada por un guardia con una pistola. El guardia escucha una botella caer y se pone. Guardia. La botella cae pero que... Silencio total suspira otra botella cae, maldita. El guardia no puede hacer nada más porque Mauro le lanzó un cuchillo que le atravesó la cabeza, cayendo al suelo muerto. Mauro procedió a entrar al edificio con suma cautela, teniendo cuidado de no ser vista por nadie, gracias a sus ilusiones. Ella avanzó hasta llegar a una puerta que era resguardada por cinco guardias. Mauro. Jeje esto se pone divertido. Aquí voy. Mauro se movería rápidamente y se iría a por el que estaba más alejado del resto, para al final noquearlo, para luego ir a por el siguiente, noqueándolo con éxito dejando a tres guardias, los cuales estaban juntos. Mauro. Esto va por usted Mirko-sama. Mauro a gran velocidad y con el oza activado haría el movimiento más característico de su maestra. Mauro. Anillo lunar. Así Mauro lanzaría una patada giratoria que noquearía a los tres guardias. Mauro. Eso nunca falla. Ahora a ver qué esconden. Mauro abriría la puerta y vería lo que escondían detrás de la puerta, resultando ser una bomba que pese a verse algo pequeña, era una de las más potentes del mercado negro. Y no solo eso, también había unos rifles de francotirador Dragon Roof, una ametralladora ligera y por último habían cuatro escopetas Spass, doce con cartuchos explosivos. Mauro. Estos tipos van en serio. Líder. Apareciendo de la nada y apuntando con un revolver, así es señorita. Varios terroristas aparecerían de la nada y apuntarían a Mauro. Mauro. Ya veo, querían que las encontrara, ¿verdad? Líder. Así es, unos amables caballeros y una señorita nos pagaron para que la matáramos a usted y sus compañeros. Mauro. Déjame adivinar, era seread, dinamig-timig-nig, ¿verdad? Líder. Así es. Es una pena que ni siquiera podamos ver su cara, me gustaría ver su sudor de miedo ahora mismo. Mauro. No tengo miedo, después de todo, ¿quién dice que soy de verdad? Mauro desaparecería y varias más aparecerían en varias partes del lugar, rodeando a los terroristas. Líder. Mierda, tiene un Kirk de ilusiones. Mauro. Adivina adivinador, ¿dónde está la real? En eso varios terroristas caerían al suelo. Luego de unos segundos, todos estarían en el suelo, menos el líder, que apuntaba su arma de varias partes del lugar asustado. Mauro. Apareciendo enfrente de él, juego terminado. Mauro patearía el revolver y dejaría al sujeto completamente indefenso. Mauro. Ahora más te vale responder unas preguntas, diría mientras apuntaba con una de las escopetas. ¿Dónde están esos malditos? Líder. No sé dónde, solo tuvimos un encuentro y ya está. Mauro. ¿Te dijeron algo de a dónde iban? Líder. No pude averiguar mucho, solo que iban en dirección al norte, mencionaron algo sobre algo llamado no muy de algo que podía potenciar Kirkx. No sé más que eso y que tal vez tengan a otras bandas como la mía de su lado. Se dice que la otra es conocida como las Cobras Púrpuras y también una llena de novatos que apenas se creó llamada Rinocerontes Amarillos. Mauro. ¿Eso es todo? Apuntando la escopeta a la cabeza del tipo. Líder. Dijeron de una posible reunión en el barrio del oeste, cerca de la carretera. En una semana fuera de eso no sé más. Mauro. Muy bien, gracias por la cooperación. Ahora ya puede descansar. Mauro se pondría detrás del sujeto y le daría una patada en la nuca, dejando tirado en el suelo. Mauro se iría del lugar, consiguiendo algo de información. Ella se iría a un techo y realizaría una llamada. En otro lugar. Cota estaría descansando en una cama hasta que sonaría su teléfono. Cota. ¿Hola? Mauro. Hola Cota, tengo noticias. Cota. ¿De qué tipo? Mauro. Buenas, supongo. Cota. Venga, cuenta. Mauro. Los últimos malditos que buscamos se han aliado con dos bandas de contrabando y esas cosas. Las cobras purpuras y los rinocerontes amarillos. También que dentro de una semana en el barrio oeste, cerca de la carretera se reunirán con unos contrabandistas. Cota. Jeje, se llevarán menuda sorpresa. Mauro. Ya estamos más cerca. Cota. Pronto todo terminará de una vez. Y quizá podamos descansar. Eri últimamente me ha dicho cosas sobre tener un bebé. Mauro. Ustedes ya tienen su tiempo de relación. Cota. Eso espero. Pero, bueno, nos vemos en otra ocasión. Mauro. Una última cosa, haz visto a Katsuma y Eri. Cota. Ellos fueron a destruir una zona donde dos bandas se pelean. Ahora que lo pienso, una de las bandas son los rinocerontes amarillos. Mauro. Espero que se cuiden. Nos vemos Kota, suerte en tu misión. Kota. Gracias, nos vemos. Cuelga. Dentro de poco dinamig, irás donde perteneces. Y ese lugar no será bonito. Espero que hayas alistado todo. Porque pronto vas a arder. Fin del capítulo. Fin del capítulo. ¡Gracias!